Alta en el cielo, un águila guerrera audaz se elevar, en vuelo triunfar azul un ala, el color del cielo azul un ala, el color del mar Así en el alta, aurora y gracia un tan de flecha, que el auror rostro imita mi forma estela, al purpurado cuello el ala español, el águila es la bandera es la bandera de la patria mía del sol nacida, que me ha dado Dios es la bandera de la patria mía del sol nacida, que me ha dado Dios es la bandera de la patria mía del sol nacida, que me ha dado Dios es la bandera de la patria mía del sol nacida, que me ha dado Dios la patria mía del sol nacida, que me ha dado Dios y que me ha dado Dios